¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos de Como Allá? Estamos a punto de ingresar a la unidad número 11, donde vamos a realizar un recorrido por esta Expo Penitenciaria 2012. ¿Me acompañan? Bueno, Alejandro, ¿cómo es el tema de la producción? Básicamente nosotros cuando empezamos con esto, tratamos de recuperar el suelo. Esto costó mucho, no hay alimentación, o sea, la tierra no tiene nutrientes, entonces había que hacer todo un proceso para darle nutrientes a la tierra para que después las plantas se puedan nutrir de ese preparado. Después, gracias a la ayuda del PRODA, a los aportes que hace el PRODA para el manejo de suelo y el trabajo con la semilla, hemos ido obteniendo resultados con el tiempo. ¿Y esta idea cómo surge? ¿Surge de parte de los internos de ustedes? Surgió a partir de una necesidad propia de la unidad, básicamente, y del compromiso que asumió la propia jefatura de la unidad con evitar el ocio forzado. ¿Con respecto a las frutas y la verdura, son para el consumo propio o las venden? No, 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 nosotros no establecemos ventas, nosotros no podríamos, es decir, dada la poca cantidad que se produce, no podríamos vender. Entonces, el producido de la huerta es todo para consumo de los internos, es un consumo propio. Quiero montarle un saludo a Gastón, a Julieta y a Noelia, a mis hijos, los quiero mucho y en algún momento nos vamos a volver a encontrar. Bueno, muchísimas gracias. ¿Nos podrían contar un poquito sobre el tema de la producción y cómo trabajan ustedes, cómo cultivan la tierra? Sí, nosotros, aquí como tienen la foto, comenzamos, era pelado todo esto, y empezamos a trabajar la tierra, a poner surco, a hacer los microtúneles, y así comenzamos de a poco, y empezamos a trabajar la tierra, a poner pasto, guano, y a remover, y dejarlo así para que se vaya pudriendo, después íbamos plantando de a poco, y de a poco que iba creciendo, íbamos cuidándole más, y después cuando salía, sí, ya lo cosechamos, lo llevamos para el pabellón, para que tengamos nosotros, para nuestro consumo propio. ¿Y hace cuántos años que empezaron este emprendimiento? Hace ahora como tres años. Comenzamos primero pelado todo, pero ahora, con la ayuda del PRODA y de algunos de los jefes, podemos tener poquitas cosas más ahora con todo esto. ¿Qué significa para vos que te den la oportunidad de estar acá, de, digamos, como de distraerte, de cultivar la tierra, de trabajar? ¿Qué significa? Es una ayuda muy grande porque te despeja un montón de cosas, te saca del pabellón de estar preso, digamos. Acá como si fuera que está en una libertad, puedes respirar tranquilo, tener una paz, una tranquilidad. Eso a mí me ayudó un montón, gracias a Dios. Y ahora ya me faltan dos años para irme para afuera. Y esto me sirve un montón ahora porque ya puedo trabajar conociendo lo que es plantación, verduras, todo eso. Es una forma muy linda para mí. Bueno, vamos a probar las delicias que se cultivan acá en esta huerta. En este caso vamos a probar una sandía. Miren lo que es ese color. La verdad, delicioso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, la verdad. ¿Nos contarías un poquito sobre el tema del trabajo de la madera? ¿Cómo surge esta idea para ustedes? Sí, acá trabajamos con madera porque el tiempo es lo que sobra. Así que le mandamos un poco para pasar el tiempo. Un toque de trabajo con madera ahí. Y bueno, acá está lo que salió. Hoy se inaugura la expo peritenciaria de la unidad de detención 11 aquí en Oquén Capital, donde los internos han podido demostrarnos y mostrarnos el trabajo y la elaboración diaria que se viene realizando ya hace mucho tiempo. Hoy es un poco la presentación en público. Ustedes han podido ver un muy importante trabajo de huertas comunitarias que se están haciendo y también de elaboración de trabajos en madera. Trabajo de carpintería en madera y metálica. De modo que la síntesis final es que nos deja el sentimiento del deber cumplido y una enorme satisfacción de poder concretar en los hechos este tipo de aportes a la sociedad en definitiva porque la idea es esa. Es decir, toda aquella persona privada de su libertad que está pagando entre comillas una deuda, que vuelva, cuando le toque volver a convivir en sociedad, tenga un oficio, una profesión y sobre todo que esté en condiciones de reinsertarse plenamente. Bueno, aquí nos encontramos con los encargados de esta exposición, encargado de huerta, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, estoy a cargo de las huertas de Pabellón 9 y Pabellón 8, donde tengo un total más o menos de 15 internos trabajando. Donde empezamos el año pasado, lo más nuevito dentro de todo lo que es la parte de huertas, es lo más nuevo hace un año que estamos trabajando con, sí, como te digo, como 15 internos más o menos. Yo empecé hace cuatro años a trabajar. En total han pasado 30 internos trabajando conmigo. Tengo ahora en este momento 10, el resto se ha ido en libertad. Yo fui el que empecé a trabajar con esto. Empecé con una pequeña guaranjita, una pequeña guardita con unas gallinitas. Y bueno, hoy en día tenemos gallinas ponedoras, patos, conejos. Tenemos una superficie cultivada de 70 por 150 metros, donde se cultiva todo tipo de verdura, forraje para los animales. Pero lo más importante de esto es la ayuda que se le da al interno. No es una ayuda monetaria, sino también apunta mucho a la resocialización con ellos. Aquí nos encontramos con el encargado del área de carpintería. ¿Qué tal, cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, yo lo que puedo contar es que esta es la cuarta exposición que hacemos con el tema de lo que es artesanías, muebles, huerta y eso. Y bueno, es algo muy positivo, como está la vista. Hay una concurrencia muy grande de público, visita de los internos, autoridades, medios. Y todo se basa siempre más o menos en lo mismo, en que los internos vayan siguiendo su pena, o sea, que vayan mejorando, ¿cierto? Y que aprendan un oficio para aquellos que no saben hacerlo. Y también la posibilidad de poder paliar la situación económica. Llegamos al final de nuestro programa. La verdad que hicimos un programa con muchos condimentos ahí, impresionantes, con toda la guía turística entre Chuele, Puam, Neuquén. Hoy estoy haciendo el cierre desde acá, desde el límite de la provincia de Río Negro y Neuquén, en el Puente de las Vías. Un marco increíble. Así que agradecemos también a toda la gente de producción de Como Allá, a Lucas Salazar, que está haciendo un trabajo increíble. A Luisito Agravo, por supuesto, a nuestro gran productor, compañero, que se está extrañando como nunca. Pero fuerza, Luisito, recuperate pronto. A Leo Fraternali, que nos está dando este espacio precioso en este bellísimo canal. Así que, bueno, los esperamos próximamente el sábado 19, 30 horas. No se olviden que si no nos vio o nos quiere volver a ver, ahí en Como Allá, Patagonia 1, todos juntitos en YouTube. Y, por supuesto, el fan club en Facebook nos pueden buscar. Así que les mandamos un beso muy grande de todo este equipo. Pásenlo lindo y buena semana. Chau, chau. Chau.